Zapala de Todos La idea de hacer una nueva agrupación política fue que se observó, y era el clamor del pueblo, de que era todo más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. Entonces, un grupo de vecinos nos hemos juntado, hemos dejado nuestras banderías políticas fuera del perímetro de la ciudad, y no hemos puesto la camiseta y la bandera de Zapala. Aquí queremos hablar de un Zapala de Todos, como decimos, el nombre no es casual, porque los problemas que tenemos los zapalinos los tenemos que resolver los zapalinos. Los zapalinos no van a venir de afuera. De afuera vienen a traer las internas famosas que destruyen las grandes estructuras políticas ya conocidas, que las han destruido, porque los arreglos de cúpula de Neuquén o de Buenos Aires han venido a digitar los candidatos a las localidades, y eso genera grandes conflictos internos que terminan por destruirnos a nosotros, pero solucionarles los problemas a la dirigencia en las grandes urbes. René, dentro de este proyecto político, ¿la idea de ustedes es llevar un candidato propio para las próximas elecciones de intendente? La idea ya está concretada, el candidato de este espacio es el doctor Garrafa, con el cual hemos acordado, así que, bueno, estamos con él. Ustedes dicen que no tienen banderas políticas, ¿la idea es acompañar el proyecto de Carlos Garrafa? La idea es que Garrafa sea el líder de este proyecto de gobierno de total inclusión a todos los zapalinos, y que todos los zapalinos entiendan que esto es de todos, no es de René Álvarez, no es de Garrafa, no. El proyecto es un proyecto que contiene a toda la población de Zapala. Ahora, ¿por qué Garrafa y no a otro candidato? Porque Garrafa es el hombre que, los que militamos en la calle, en los barrios, ha sido el hombre que genera una expectativa de seriedad, de responsabilidad, es un hombre muy conocido en el ambiente, es un profesional del pueblo, tiene la ventaja de ser nativo, así que el doctor Garrafa es el hombre que este espacio escuchó que lo pide el pueblo, no es por otro motivo. Ahora, René, usted es un peronista de ley, un hombre del justicialismo, ¿cómo toma esta decisión de Garrafa de participar o representar en las próximas elecciones al radicalismo? Bueno, esto, yo estoy de acuerdo, yo creo que ha llegado el momento de que empecemos a construir puentes de unidad, de amor, de diálogo, de respeto, y dejemos de acabar trincheras, por favor, porque estemos en distintas fracciones políticas, no podemos ser más enemigos. Entonces, como estamos trabajando y decimos que todos tenemos que estar en este proyecto del Zapala de todos, me parece que hay una buena medida por parte del doctor Garrafa. ¿En su caso, su intención es ir como concejal? Por el momento, no, yo estoy dentro de los 30, 40 candidatos a concejales que ha propuesto la gente, pero todavía hay que determinar cómo se arma la grilla. No sé si me tocará o no. No estás bien. No estás bien. No estás bien.